Hoy andamos ya aquí, brillando en la cadena Montado en los carros, dan nenas bien chulas que valga la pena Hoy andamos aquí, bien hongos a la verga No nos importa nada, siempre armando panchos que siga la fiesta Busos caros, carros caros, yo la vine a vivir Haciendo varo me ha costado, hoy traigo los de mil Son las doce, es temprano, la vamos a seguir Ando recio, enfiestado, pásame un genesis Dale así, dale más, esto se hizo pa' volar Con esta sí, con esta ya, dale recio mamá Ando feliz con mi caguama y un pase de wax Ahora sí, toda la banda la vamos a cantar A ver, espérate, espérate, espérate Pero tómale mijo, ahora sí, échale recio, cántale Ay, 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 ponte y no llores Porque bien loco se alegran polvito lindo los corazones Ay, 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 ponte y no llores Porque bien loco se alegran polvito lindo los corazones Ando montado en una troca perrona Fue radicando en la zona, quemándome las neuronas Que retumbe la cantona, aquí la seguimos Es que pa' lo que nacimos, puras malas mañas Fue lo que aprendimos Se agarro la borrachera, me llevo hasta la mesera Nos vamos para el cantón, pa' que empiece la cogedera Saco feliz a tu matriz, me pego un paisa de jachito Malandrina, el que hace que te retorzas como lombriz Ramos la fiesta y el after, tropones y yates Cadenas de sales, 14 kilates Estamos dorates, rapaz del cerebro Todos los días me despierto y celebro Ay, 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 ponte y no llores Porque bien loco se alegran polvito lindo los corazones Ay, 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 ponte y no llores Porque bien loco se alegran polvito lindo los corazones Andamos en la locera, en una troca mamayona Levantando bandera con música bien placosa Cabrón, me fumé cinco millones y no aprendí la lección Aquí seguimos de fiesta con las morras y el bandón Saquen el bolsón para ponerme más loco Ese compa cri que trae las de fresa y de coco Si no me equivoco, está con madre el desmadre Nunca te compusiste, como dijo el compadre Y no hay perro que ladre, sigo haciendo lo mío Yo no soy tu padre, sobrino soy tu tío Ya saben que no fío y que en pocos confío Nomás saca la feria para que no haya lío No hay pedo si ando grave, no hay pedo que me trabe Ya todos me conocen las morras, ya se la saben Ya todo el mundo sabe ¿Quién es el más cabrón? ¿Quién es el más cabrón? Ya todo el mundo sabe ¿Quién es el más chingón? Pa' loquerón Soy uno en un millón Soy uno en un millón Un saludo pa' la Santa Grifa, pa'l Yusa El M Malafe, pa'l Cricken Saca lo loco, el DHA Representando el Clan Records Ya se la saben